Un día más me quedaré sentado aquí En la penumbra de un jardín mortal salió Cae la tarde y me olvide otra vez De tomar una determinación Esperando un eclipse me quedaré Persiguiendo un enigma al compás de las horas Dibujando una elipse me quedaré Entre el sol y mi corazón Junto al span que me atrapó la ilusión Escuchando el lenguaje de las plantas Y he aprendido a esperar sin razón Soy metálico en el jardín fotónico Con mis pensamientos sigo el movimiento Un día más me quedaré sentado aquí En la penumbra de un jardín tan extraño Cae la tarde y me olvide otra vez De tomar una determinación Esperando un eclipse me quedaré Persiguiendo un enigma al compás de las horas Dibujando un enigma al compás de las horas Dibujando una elipse me quedaré Es de entre el sol y mi corazón Soy metálico en el jardín fotónico Soy metálico en el jardín fotónico Por mis pensamientos sigo el movimiento De los peces en el agua Soy metálico en el jardín fotónico Por mis pensamientos sigo el movimiento De los peces en el agua Soy metálico en el jardín fotónico Soy metálico en el jardín fotónico Por mis pensamientos sigo el movimiento Soy metálico en el jardín fotónico 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 Soy metálico en el jardín fotónico